La relación a casos confirmados es similar al panorama que comunicamos ayer. Siguen habiendo nueve casos confirmados, los datos ya los presentamos ayer. Tenemos tres casos sospechosos que están en estudio y como consecuencia hay tres muestras en la laboratoria estatal que están en proceso. El seguimiento a los contactos ha permanecido, después a todos los contactos de estas personas que fueron confirmadas hay comunicación con ellas todos los días.